Soy un borracho de tu amor, de tus vermouths de mediodía Como otro beso a tu salud Morena mía Morena de sangre latina corriendo en sus venas Que sale con la luna llena, que sabe a tequila y candela Morena de piel gitana, mi niña buena Das alegría a todas mis penas, a todas mis penas Soy un borracho de tu amor, de tus vermouths de mediodía Como otro beso a tu salud, vengo del barrio de la alegría Soy un borracho de tu amor, de tus vermouths de mediodía Como otro beso a tu salud Morena mía De sangre latina corriendo en sus ganas Ay, morena mía Que sale de noche con la luna llena No me siento ni el gordo ni el flaco Ni el feo ni el guapo No me siento ni el joven ni el viejo Ni el loco ni el cuerdo Ya no me siento un tipo importante, ni un referente Sé que no soy tan cobarde, ni tampoco el más valiente Soy un borracho de tu amor, de tus vermouths de mediodía Como otro beso a tu salud Como otro beso a tu salud Morena mía Mi sangre latina corriendo en sus venas Morena mía Que sale de noche con la luna llena Quiero beberte una vez y otra vez Tatuarme tus labios a fuego en mi piel Quiero beberte una vez y otra vez Que esta noche lo vas a romper Lo vas a romper Soy un borracho de tu amor En tus vermouths de mediodía Como otro beso a tu salud Morena mía Morena mía Morena mía Morena mía Morena mía Como otro beso a tu salud Morena mía Morena mía Morena mía Morena mía Como otro beso a tu salud Gitana mía